Señor estoy aquí, llévame a evangelizar Señor estoy aquí, llévame a evangelizar Si eres un bautizado también eres llamado A llevar a Cristo a los corazones Extender su reino a todos los hombres Cada laico es misionero, discípulo del evangelio Es misionero, discípulo del evangelio Es misionero, cursillista, catequista, consagrado Señor estoy aquí, llévame a evangelizar Señor estoy aquí, llévame a evangelizar Óyeme Luis, los carismáticos también son misioneros Señor estoy aquí, llévame a evangelizar 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 Gracias por ver el video